bueno se soltaron, se soltaron los caballos se soltaron los caballos en la pagina, señores, miren nomas que chula, miren para que luzcan y se miren bonitos y agarren la salecita, pimientita, chilita lleguele, lleguele te griego lleguele, lleguele pasario, parte unos limoncitos ahí por favor hola bebé no te tiemblen las manos no, 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 para nada los vamos a poner todos hay que dejar otro plato otro plato que vean la locura salsa camañanga vamos a ponerlos aquí estos echale ponlos para acá los limoncitos ahí por favor que no te tiemble la mano gordo y con el chilito serrano menos no, para nada, ya los estoy viendo ya los estoy viendo ya me los estoy comiendo estos serian camaroncitos ahogados son camaroncitos ahogados camaroncitos mariposas y rosario ya esta temblando con un plato de gestiones rosario échale, échale mire a ver ahhh que sabroso pura potencia rosario bueno mira ahí va las 100 carretitas para que quede sabroso la camañanga esta debe de faltar mire que sabroso se ve esto esto es sabrosura esto es artesanía que bárbaro y leve así levecito así levecito donde estan mis chiltepines donde quedaron este no nos debe de faltar échale, échale que no te tiemblen la mano el color de los camarones que sabroso esta bien de acuerdo échale, échale no te tiemblen la mano salecita eso como la ves porque la salecita arriba ahorita que le echemos a ver échale no le pare mira 500 mil como dijo el corrido 25 mil millones no se ven todos los días no se ve es dificil tienen tormentos que están todos los días ahí esta ves este plato acá enfócame aquí le echó aquí voy a preparar esos camarones con este atún que me quedo aquí échale ese lo voy a preparar ahorita también échale ese va a ser mixto ese va a ser mixto 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 no mixto no es gusto que me falta yo no mas que me falta si tengo a mi madre mire que me falta si tengo yo ese amparo voy con mi compa marisquero para que me eche uno que amarón y hay variedad no? mire mi compa marisquero claro que si mi compa marisquero parece un niño tonto pidiendo comida era que el compa marisquero hiciera eso que va? ahorita lo vamos a poner viejo ahí claro que si mi compa marisquero mire mire salecita salecita y vamos nos ríe a eso a ver a ver a ver a ver este alrededor no debe faltar así ahí esta ese es el adorno ese es el otro si 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 pero mira ahi quedo bueno que crees? como la vea compa te querido? que sabroso deje que se cae la greña esto tambien para saborear que un saludo para un saludo para nuestros amigos los canis mi compa marco felicidades desde el armo de la felicidad que se la pase a todo dar hoy en sus cumpleaños se los ha toco corazón su amigo el marisquero marquitos el del queso esta de campeanos hoy señores 69 si pero se ve plebe se ve morrito se ve plebe bueno pues a saborear entonces cambia listo mi lancho hay que echarle cañas al tercio como dice mi compa lancho de que manera? hable en honor a este la verdad no hayo por cual empezar como dijo la cancion rosario traeme una galleta de una tostada que esta arriba de la camioneta por favor se me hace el favor voy a almohar este hay esta el tenedor y la la cuchara a ver tigrillo ya le vas a entrar Diego mirenlo traigo la boca llena de agua mejor conden pues mmmm gallecita ¿Cómo se llama el platillo, dijimos este Lencho? Este, laminitas de atún Laminitas de atún preparadas por el marisquero ¡Laminitas de atún! ¿Qué gordo? Buenísimo todo esto Lencho Pues es que lo que hagas está bueno en comidas Es algo que lo traes Era verla, la chulada de atún ¡Que deje tantito! ¡Que buena te laventaste! No sé quién come más sabroso Si el marisquero o el tigre ¡Que bárbaro! ¡A ver Rosario! A ver tu agarra también ¡A ver Rosario! ¡Vamos con Rosario! A ver Rosario No quiere, no quiere Marisquero Ven hijo, queremos verte mover esa bandíbula ¡De Pitbull! Como dice Lencho ¡Planeta que! ¡Planeta que! A ver mi marisquero ¿Cuál es el estilo original? ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Chule! ¿Quién gusta? ¡Mandíbula de Pitbull! ¿Has escuchado hablar de los megalodón? ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Es bárbaro! ¡Mucho muy bueno! ¡Ahí estamos señores! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Festejándolos! ¡Festejándolos! ¡Aquí estamos! ¡Mil seguidores señores! ¡Marquito cumpleaños! ¡Es otro festejo tigrillo ese! ¡Es otro! ¡Esa es otra historia! ¡Que el otro cuente los de él! ¡El otro cuente los de él! ¡Si! ¡Lo que está a favor lo cuenta uno! ¡Así es! ¡Así es! ¡Bueno pues hay que llegar! ¡Muy bien! ¡Están los camarones! ¡Losanos para acá! ¡Échale! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Curiose Five! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Al сторону! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ajay! ¡Mmmmm! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmmmm! ¡Mmmmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Mmmmm! ¡Mmm! Esto está rico mariscando! mira que estas haciendo? ahi esta mira mi gordo que bárbaro a ver a mi que sabrosura echale estas enojado conmigo que le echaste puro chile que bárbaro comele 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 graba esta bien bueno sabrosisimo ay no esta muy picoso tiene chichepin muy picoso a ver 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 gordo ah ah esto es medio enchilado mmm mmm eso que esta que no decías que era muy bueno para comer picante si me chingue el chile mira me esta ganando esta bien picoso pero no importa esta rico pico pero sabroso no importa traigas la tostada traigas la tostada la tostada la tostada esta en Rosario si ay papá que 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 tiene bueno bueno gente pues así festejamos este día en la presencia de Rosario en la presencia del amigo Tigrio Palma Aurelio Juárez gracias por venir del árbol de la felicidad a gustos enchiladitos bien a toda madre el chilo para mi sabroso va bien rico yo me voy a preparar el estribo siempre si aunque mi chile no importa ay que le agarras haciendo mucho mucho no te dejas agarrarte pepino ay para matar el picante a los hilaveras bolas Don Cuco sopas que bárbaro que trae el freno caliente mira que bárbaro esta los ostiones esta Rosario los camarones la quijada felicidades muchachos felicidades señores muchas felicidades gracias a toda la gente gracias a todos desde aquí desde ladrilleras de Ocoro Guasave Sinaloa el árbol de la felicidad de la iguanidad muchas iguanas hay como un millon de iguanas aquí muchísimas gracias se las da su compa el marisquero y le han hecho 4x4 que diosito nos los bendiga hoy y siempre y mucha felicidad y le han hecho andamos contentos y le han hecho y le han hecho Gracias.